En este capítulo Jesús se compara con la puerta del aprisco y está diciendo que el que no entra por la puerta es un ladrón, es un bandido. Es decir, puede ser que haya muchos anunciadores de Jesús, pero ¿entrarán por el corazón de Jesús? ¿Buscarán la puerta? Y la puerta es Jesús mismo, es la persona de Jesús. Debemos entrar por él para poder llegar al aprisco, para no ser ladrones, para no ser salteadores. Y dice Jesús que el que entra por la puerta, que es el mismo, es el verdadero pastor. Y las ovejas lo escuchan y conocen su voz. Y no van a seguir a un extraño, no lo siguen, porque las ovejas conocen la voz del pastor. Y el pastor ha entrado por la puerta, que es Cristo. Y Jesús dice, les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Y hace una promesa, dice, quien entra por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. Es decir, entrará con libertad, no entrará obligado, podrá entrar y salir. La puerta que es Jesús es una puerta de libertad y de verdad. Es una puerta de misericordia y de amor. Jesús nos dice que él ha venido para que nosotros tengamos vida y la tengamos abundante. En contraposición, él nos muestra la figura del ladrón. El ladrón, al contrario de Jesús, viene a robar, a matar y a hacer estrago. En cambio, Jesús viene para darnos vida y vida abundante. Hoy el Evangelio nos invita a no seguir la voz de extraños, y puede haber muchos extraños que tratan de confundir el rebaño del Señor. Y segundo, nos invita a buscar la puerta verdadera. Y la puerta verdadera es el costado de Cristo abierto. De allí vienen todos los sacramentos y de allí fluye la misericordia, el perdón y el amor para toda la humanidad. Que el Señor nos permita encontrar la puerta que es Cristo Jesús el Señor en la iglesia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.